Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos una vez más. ¿Cuántos de ustedes no han comido tostado simplemente con una golosina o acompañando un rico ceviche o simplemente como un bocadito para picar mientras disfrutan una deliciosa cerveza? Pues el día de hoy voy a preparar el famoso y rico tostado con chicharrón. Sin nada más que decirles, ¡vamos por ello! Los ingredientes que vamos a utilizar son el maíz amarillo, carne de cerdo, carne de puerco, carne de marrano, no sé cómo lo conozcan, la carnecita del chancho, también una cebolla blanca, unas dos pepas de ajo, bueno, estaban casi picados porque les estaba cortando, sal, obviamente un poco de aceite que ya puse aquí en la olla, y vamos por la preparación. Bueno, ahora que ya conocimos los indremuelas, como dice la exibendrina, bueno, los ingredientes, entonces vamos a comenzar la preparación, y lo primero que voy a hacer es picar la carne de chancho para hacer los chicharrones. Como todo buen chef siempre utiliza su tablita, yo también tengo aquí mi tablita, entonces estoy listo para participar en MasterChef, porque ni los de MasterChef deben de tener estos lindos utensilios. Bueno, mientras voy cortando la carne, me aseguro de hacerle pedazos pequeños, porque vamos a hacer una especie de chicharrones en el tostado. Ahora que ya he terminado de cortar la carne, entonces voy a depositarla en la olla que ya estaba previamente calentando el aceite. Mientras la carne del puerco se está cocinando, la carne del chancho se está cocinando, yo lo que estaba haciendo era picar las pepas de ajo para agregar a la carne para que dé un poco más de sabor. Entonces le pico no tan fino ni tan grueso para que no se queme y también para que se cueste bien. Entonces voy a poner las pepas de ajo aquí para que le den un buen sabor a nuestro tostadito y a nuestra carne y al chicharrón que va a salir de ahí. ¡Wow! Y mientras tanto sigo picando la cebolla. Pero antes de eso, antes de eso, vamos a mezclar para que también ya se comience a cocinar y a dar sabor a nuestro ajo. Bueno, mientras estoy aquí picando la cebolla, les voy a contar una anécdota. Cuando era niño, mi mamá me solía mandar tostadito a la escuela. Bueno, sí, chicharrones, ¿no? Pero mandaba tostadito. Y la cosa es que el tostado era tan bueno que los compañeros más grandes me quitaban la funda y se comían ellos. Y ya ven, esa era la historia que les quería contar. Ya está, ya está, ya está, ya está semi cocinado, casi el chanchito. Entonces voy a agregar el maíz. Y ahí va. Es maíz amarillo. Pero no es el maíz amarillo que comen los pollos. Porque ese no vale, porque es morochillo. Este es maíz amarillo. Es de acá de la sierra de Ecuador. Entonces, vamos a mezclar un poquito ahí, ¿no? Por cierto, dicen que las cosas que se hacen con cariño y amor salen mucho mejor. Entonces yo le voy a dar cariño y amor al tostadito y al chicharrón. Ya con eso está más que conquistado, creo yo. A ver, a ver, ¿qué tal el francés, ah? Con eso ya le internacionalizamos a este tostadito. Vamos, eso. Bueno, yo voy a seguirme siendo así durante unos 20 minutos más. Les cuento que cuando yo aprendí a hacer tostado, quemaba las ollas, quemaba el maíz, quemaba la carne. Unos maíces le salían blancos y otros negros. Y luego vi cómo hacía mi mamá y ella solamente lo mecía, lo mecía, lo mecía y luego lo sacaba. Y vamos a sacarlo. Miren nomás, qué buen color. Qué buen olor. ¡Qué buen olor! ¡Wow! Para una tarde de fútbol. Miren, qué bueno está. Qué bueno está, sinceramente, está muy bueno. Se ve que está crujiente. Y se ve también que está delicioso. ¡Wow! Vamos a agregar la sal ya en un momentico. Si te gusta ver películas, si te gusta ver el fútbol, nada de palomitas de maíz o canguil, como dicen. Tostadito, tostadito y una buena cerveza o un buen cafecito. Vea nomás. Vea nomás. Mi hermano antes de la pandemia me solía decir, oye Lucho, va a ver fútbol. Haz canguilito. Decía, ¿cómo que canguil? Tostado. Tostadito. Ya comenzó a desprender ese olor a asadito, a tostadito de la cebolla. Igual por acá ponemos más cebollita. Como en la pandemia estoy únicamente con mi mamá, creo que un plato es para mí y otro plato para mi mamá. No, mentira. Ahora sí, lo que nos faltaba, salsita al gusto. Y mientras yo voy agregando salsita al gusto, digo que si te gustó el video, lo compartas. Pues actives la campanita para ser uno de los primeros en ver otro video como este. Porque me ayudas muchísimo en saber si te gusta o no el contenido. Y también, si no te has suscrito por el momento, suscríbete ya. Esto tiene buena, buena pinta. Muy buena pinta. Ahora sí, le he agregado la sal, la cebolla. Vamos con la prueba de juego. Vamos a calificar a nuestro tostadito. Primero nos comemos un tostadito. Está muy crujiente y rico. Saladito. Otro tostadito. Bueno. Ahora un puñado de tostado a la boca. Voy a probar un chicharróncito para ver qué tal está. Mmm, delicioso. Bueno amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Y ya saben, nos veremos más adelante en una nueva experiencia. Y como siempre les digo, cuídense y hasta la vista, baby. Y ahora sí, un puñado de tostadito a la boca. No, no. Hasta la vista. Hasta la vista. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.